bueno amigos les vamos a hacer el video de nuestra amiga curilera que le vamos a cambiar el techo les voy a hacer así el video porque un vecino tenía mucha música y no podíamos o no iban a poder escuchar el audio así es que nos venimos a cambiar el techo a nuestra amiga ya que muchos conocen que debido a la tormenta o al huracán se le cayó todo el techo y muchas personas colaboraron no llegamos a la meta para terminar las láminas completar todo el techito pero en total se recolectaron 315 dólares y con lo que estuvo a mi alcance pues hasta ahí logramos les voy a dejar el video así en secuencia para que ustedes vayan viendo y si alguien quiere completarle el techo a nuestra amiga solo faltan 16-16 metros cuadrados cada metro lo compramos en 750 y si alguien pues como les digo quiere colaborar un poco más para terminarle terminarle de poner el techo a su casita pues lo puede hacer al más 503-77-38-79-49 o también al 011-503-77-38-79-49 así es que gracias a todas las personas que estuvieron colaborando y mil disculpas también a las personas que colaboraron y pues como muchos saben me enferme y hasta ahorita estoy cumpliendo lo prometido así es que los dejo ahí con el video y pues espero les guste como les repito si alguien quiere seguir colaborando con el poquito de láminas que hace falta lo pueden hacer les agradezco mucho a todas las personas que ayudaron y disculpándome también así es que lo voy a dejar con el video y gracias por todo y gracias a todos bueno amigos este les voy a hablar aquí un poquito porque en la mañana no les pude hablar mucho porque estaba este escuchando música allí otros vecinos miren así va quedando ya la casita con su techo no logramos a terminarlo como yo les dije pues así ya falta algo de dinero todavía para para poder terminarla miren pero les quedó así así ya falta dinero la verdad la verdad si ya falta dinero y lo dije en varios en vivos pero lamentablemente no pudimos recoger más que 315 dólares que fue con lo que ajustamos para poner el techo de esta parte de aquí para acá hasta que ajustó de aquí para acá dicen ellos de que la lámina vieja que ellos sacaron van a poner pero de aquí para acá digamos faltarían un metro y medio o dos metros para que quede un poco de alerito para que las palmitas no se sigan pudriendo también cuando chorrea agua entonces bueno última vez si alguien desea ayudar para esos dos metros que hace falta hasta el fondo serían 10 láminas serían 20 metros 20 metros cuadrados digamos dos metros por 10 serían 20 20 metros lo conseguimos a 7.50 el metro un señor nos hizo el favor de de traerlo de gratis así es que no pagamos quien lo trajera entonces ahí está mira así quedó como le digo si alguien desea colaborar ya en su último video se puede decir así lo pudiera hacer no pudimos completarle las láminas este a nuestra amiga curilera de acá del espino que se vio azotada el por la tormenta que hubo lamentablemente igual yo me disculpo con todos ustedes por no haber podido venir antes pero muchos saben de que me enferme aún todavía no ando tan bien que se diga pero tenía que venir de salir de este compromiso entonces ahí ya vamos a decirle a ella si nos da permiso para ir a grabar desde adentro para que ustedes vean como va quedando pero este si hizo falta ahí está esos este eso como se llaman esas otras láminas que están ahí viejas toda la palma de encima se les quitó miren pero ya quedó bastante bonita y igual nuevamente disculpándome con todas las personas que habían mandado el dinero para ayudar a nuestra amiga para el techo si están suscritos al canal de como hacer pan sb ahí pues hice muchos en vivo que pasé este tirado más de un mes en cama ya primeramente dios pues aún sigo no tan bien pero este ya ya puedo salir aunque sea en moto nos venimos aquí está Katy también nos venimos en moto va Katy pues gracias a Dios este primer primera vez que salgo en moto hasta aquí va de largo va ahí solo al mercado comprar algo y me venía entonces hasta hoy nos venimos largo en la moto porque es nuestro único medio de transporte y este por lo de los brincos y todo eso yo tenía un poco de temor pero gracias a Dios no no me dolió mucho y así va quedando o prácticamente así quedó si alguien como les repito desea ayudar a nuestra amiga para completar su techito pues para que ya le quede completo yo sé que va a quedar dividido pero eso es este hasta ahí se pudo ella está conforme está contenta ya vamos a irla a grabar un ratito ahí pues para que le dé el agradecimiento o las palabras que tenga en su corazón para todos los que le estuvieron ayudando vamos a ir donde ella y vamos a mostrarle este de allá adentro la casita miren así va quedando que bonito miren bien bonito se mira acá quedó bien bonito pero lástima que no logramos completar de aquí para acá miren pues como les digo si alguien desea colaborar y conseguir las otras laminitas pues lo pueden hacer los que vieron el video anterior este estaba ya como mojosa ya estaba bastante picada pero miren hoy primeramente Dios pues va a aguantar más este la lluvia y el señor que anda allá arriba pues dijo que les iba a regalar unos unas tablas miren estas tablas él las regaló él le regaló esta tablita no porque hubiera salido más hubiera salido más más dinero pero este gracias a él pues que ayudó también con los con lo del trabajo y con lo de la lo de las tablas o reglitas pachas así de esto mira qué bonito qué bonito se mira pues ahorita vamos a ir donde ella primeramente dio pues este alguien de buen corazón pues primeramente Dios alguien de buen corazón este desea ayudar para completárselo allí miren bueno antemano le agradezco a Dios este primeramente y a las personas que que pues me han ayudado y dándole gracias por la ayuda que me han hecho y pues que Dios los bendiga siempre y que pues que tengan que que los mantenga bien pues sanos y que Dios los cuide porque gracias por haberme ayudado y gracias a Dios bueno mi casita ya está ya está prácticamente lista como dicen para pagar este invierno que viene y gracias por todo y les agradezco mucho y también al muchacho que me ayudó también al Chele sí también pues pues porque Dios me lo ganó como 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 una bendición porque sí me ha caído como una bendición para regalar mi casita y pues muchas gracias a todos y que Dios los bendiga ahí están amigos este dándole gracias igual también yo a todas las personas que me tuvieron la paciencia este y el tiempo para yo poder venir a hacer o cumplir mejor dicho lo prometido porque bueno como muchos saben estaba bastante mal de salud pero gracias a Dios ya venimos y este recordándoles también si alguien quiere ayudarnos a completar con las láminas que nos hacen falta pues ahí vamos a estar nosotros disponibles primeramente Dios pues si alguien nace en su corazón ya es poco ya es poco ya solo son como 18 metros por ahí así de láminas que hacen falta si alguien lo quiere hacer pues lo puede llegar a hacer yo voy a estar pendiente leyendo su mensaje les agradezco mucho pues ahí nuestra amiga también dio sus palabras gracias por todo y ya como dice ella ya aguantar el invierno pues ya sin preocuparse verdad porque a veces eso es lo que uno más teme porque el techito pues uno no hombre viene el invierno no tengo como el techo como usted vive pues no me servía mucho y en este invierno me me se pero gracias a dios y a ellos pues que me tengo la bondad de ayudarme pues ahora ya voy a poder dormir un poquito más tranquilo si es cierto no pues gracias a dios siempre por las buenas personas y de buen corazón que nos estuvieron ayudando yo voy a dejar hasta aquí el video gracias y este no se olviden también en suscribirse como lo he dicho siempre esto no lo sino que este si ustedes tienen sus posibilidades de ayudarles a las demás personas salvadoreñas pues lo pueden llegar a hacer y este para eso lo hacemos para incentivar a las demás personas pues recuerden que somos salvadoreños somos humanos y todos merecemos algo digno y hay quienes como les he dicho yo tienen otros no entonces entre todos nos vamos a ayudar y echar la mano así es que lo voy a dejar hasta aquí gracias siempre y nos vamos a ver hasta en un próximo video saludos chau